Acá vos tenés desde ya los delincuentes grandes, que son los que roban de esa manera, y viste a los chiquitos que tenían, ¿tres años? Sí, tres, cuatro. Esos chiquitos, obviamente, están criándose en un hogar delincuente, y el ejemplo que tienen son de delincuentes. Entonces, vos como Estado, ¿qué tenés que hacer? Porque los chiquitos no eligieron nacer ahí. Les tenés que dar un futuro. Si vos los dejás, no van a tener futuro. Entonces vos tenés que rápidamente sacarlos de ese hogar y darles una posibilidad de tener un crecimiento en una familia más sana y que les dé la posibilidad de estudiar y de tener, insisto, un futuro. Ahora, cuando esto lo planteaste, dicen, no, tenés que revincularlos, no los podés sacar de la familia. ¿Y de qué familia lo vas a dejar? ¿Dónde lo vas a dejar? ¿En una familia que está viendo que le enseñan a robar? Porque vos hoy, si en algún momento, vos fijate, cuando detienen a algún menor, que lo dejan en libertad, muchas veces pasa que el hermano mayor está detenido, que el padre está detenido, o que la madre está con prisión domiciliaria, porque, como tienen que encargarse de los hijos, le dieron prisión domiciliaria. ¿Y qué vas a revincular? Vos, Estado, tenés que sacarlos de ahí. Y tenés que darle la posibilidad de que crezcan en otro ambiente, donde puedan salir adelante. Porque si no los estás condenando, es decir, la Argentina no solamente crea pobres, está creando delincuentes también. Y el Estado no solamente no hace nada por los pobres, porque hace nada más allá de dar planes que después les dieron para ganar elecciones, porque esa es la política argentina, lamentablemente, y por eso, señor Parrilli, le sigo recordando por qué están desprestigiados. Pero si no, no solamente crea pobres, sino que además te crea delincuentes. Porque, lamentablemente, los chicos que nacen en hogares donde hay delincuentes, terminan siendo delincuentes en su gran mayoría. Porque no tienen otra alternativa, porque es lo que ven desde que nacen. Porque no es que ven que su papá llega de trabajar con esfuerzo, cansado, y que lo que tienen lo tienen por el trabajo. No es que ve que sus hijos o que sus hermanos tratan de estudiar. No, ve otra cosa, ve esto. Los acompañan a robar. Entonces, vos ha estado, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo no se los quitás a esa familia? Porque se los tenés que quitar. Vos no le podés dejar a esos dos adultos delincuentes que críen hijos, porque no los pueden criar. ¿Cómo los van a educar? ¿Qué ejemplo le van a dar? No hay que revincularlos. ¿Con quién los vas a revincular? Entonces, la Argentina está mal estructuralmente. Pero estructuralmente es, no de lo económico, de los valores. La Argentina perdió todos los valores esenciales para armar una sociedad más justa. Porque no me vengan a hablar de sociedad justa o inclusiva. Ahora, ustedes, que desde el gobierno se llenan la boca con el todes, ¿de qué inclusión me están hablando? ¿De qué inclusión me están hablando? Si la única inclusión real es la educación. Es la única. Porque es la única que les va a permitir a esos chicos poder tener un futuro de algo. Y luego, después, eso sí, quédense muy tranquilos porque no los van a volver a votar. Porque la gente, en cuanto se educa, no vota a esta dirigencia. ¿Qué es lo que le preocupa a esta dirigencia? Por eso la Argentina es una fábrica de pobres. Porque saben lo que están haciendo? Fabricando votos. Porque en cuanto la sociedad se eduque un poco más, a esta dirigencia política, señor Parrilli, no las votan ni en figuritas.